La siguiente cuestión que me gustaría enfatizar, especialmente en vista de esta ronda de últimas declaraciones que he podido presenciar, es el aplomo con el que desde la Dirección General de Tráfico enfocamos y queremos gestionar la gestión de las velocidades en nuestras carreteras. La velocidad es un tema del que como el fútbol todo el mundo habla, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una experiencia personal y todo el mundo cree saber la solución. Y todo el mundo tiene el caso anecdótico que contar que sirve para contraargumentar cualquier posible postura razonable. Siendo eso bueno, siendo eso señal de que estamos vivos, siendo esto indicativo de lo que nos importa el poder ejercer ese derecho a la movilidad que todos tenemos, insisto, entiendan el aplomo con el que desde el organismo queremos gestionar inteligentemente este factor. Factor que no es el único responsable ni de la movilidad o falta de movilidad, ni de la siniestralidad o falta o inseguridad vial, pero que es determinantemente relevante y específicamente competencia de la Dirección General de Tráfico. No tenemos competencia alguna sobre los más de 600.000 kilómetros de vía pública por donde circulamos. No podemos hacer nada como organismo para mejorar aquello que es mejorable. No podemos hacer nada para que los vehículos que se fabrican y se venden sean todavía mejores. No podemos hacer nada para evitar que un vehículo en malas condiciones circule. No podemos hacer nada en muchas ocasiones para que personas que en momentos determinados actúan irresponsablemente cesen de hacerlo instantáneamente. Lo que podemos hacer desde la Dirección es crear unos principios rectores que faciliten la comunicación y la información a todos los usuarios y a todos los responsables de esos diferentes aspectos para que cada quien actúe de mejor manera. Insisto, gestión inteligente del tráfico, gestión inteligente de la movilidad que nos lleva a la gestión inteligente de la velocidad. Y esa gestión inteligente de la velocidad en el año 2015 solo tiene un destino, que es la gestión de la velocidad variable. Variable dependiendo, por supuesto, del tipo de vía, pero por supuesto de las circunstancias. De las circunstancias del tráfico, de las circunstancias meteorológicas y, cómo no, de la siniestralidad histórica de un punto en concreto. Ese es el único destino y todos los aquí presentes en esta sala, en brevísimos meses, podremos comenzar a experimentar lo que entendemos por gestión variable de la velocidad. Que sí, en sus inicios en España tendrá el formato de un panel variable en unos determinados puntos kilométricos que objetivamente cumplen una serie de condiciones, pero de aquí a 10, 15, 20 años, tendrá el formato de un panel que dentro de tu vehículo te informa acerca de cuál es la velocidad máxima para ese momento, en esa vía y en ese tiempo. Y eso no tiene vuelta de hoja. Nos tenemos que preparar para que eso sea así. Prepararnos con dos premisas. La gestión inteligente de la velocidad solo puede serlo cuando el objetivo primordial que persigue es la seguridad de las personas que circulan. No eres tú únicamente, Mar, la que está preocupada por la vida y por la calidad de vida de los españoles. Desde la Dirección General de Tráfico hace muchos años que trabajan como organismo en esa materia y todos los aquí presentes, de una manera u otra, tenemos ese como objetivo primordial. El valor de las personas como valor supremo. De nada sirve llegar deprisa cuando uno arriesga el no llegar. Eso, insisto, primero de los valores de esa inteligencia. Segundo, de los valores a desarrollar los sistemas de información que permiten recoger para cada punto y en cada momento cuál es la decisión óptima a transmitir al usuario. Y esa gestión inteligente de la velocidad acabará redundando, como no puede ser de otra manera, no solo en la seguridad del ocupante del vehículo que circule a esa velocidad, sino en la de todos los usuarios con los que convive. Otros ocupantes de otros vehículos, usuarios de ciclomotor y de motocicleta, usuarios de bicicleta y, por supuesto, peatones. Insisto, el valor de la protección de las personas y de la salud de las personas como objetivo final, la gestión inteligente fundamentada en datos, que al contrario que las ideas o las creencias son sólidos y todos podemos opinar, pero los datos, como muy bien apuntaba Carlos, como moderador, son los que nos permiten hacer políticas estables, de consenso y, por supuesto, perpetuadas y mejoradas allá donde cabe mejorarlas. Cuando el reglamento se apruebe, efectivamente, se podrá autorizar un aumento concreto de velocidad en las autopistas, en aquellos momentos y espacios que así sea pertinente. Pero hay otras muchas cuestiones que desde la dirección estamos ejecutando a fin de ir introduciendo ese concepto de velocidad variable. No está recogido en el reglamento, porque no es necesario que esté recogido en el reglamento, pero también estamos trabajando en restricciones de circulación en vías secundarias en determinados días y en determinadas horas para disminuir la velocidad, de modo que los ciclistas que habitualmente transitan por esas vías en esos momentos estén mejor protegidos. Es decir, el mismo concepto lo estamos gestionando de múltiples maneras y allá donde podemos. Me ha parecido escuchar de la aportación del subdirector de movilidad que ha comentado la velocidad diferencial máxima de autobuses, dependiendo de si llevan o no cinturón de seguridad. Bueno, pues otro detalle que va en el reglamento de circulación es que los autobuses, dependiendo de si llevan o no cinturón de seguridad instalado, podrán circular a una velocidad u otra. Es decir, permeando de inteligencia la toma de decisiones precisamente con el objetivo de que cada circunstancia, cada vehículo, cada momento, tiene que ser incentivado hacia positivo o hacia negativo. Los detalles se irán presentando a medida que ya entren en vigor, pero, insisto, solo con esa característica fundamental. Y, precisamente por esa característica fundamental, estamos convencidos de que existe una oportunidad histórica magnífica de presentar esa variabilidad en ambas direcciones, en ocasiones hacia arriba y en ocasiones hacia abajo. Y, como estamos monitorizando adecuadamente lo que va a ocurrir, cuando los datos ratifiquen la bondad de nuestras decisiones, pues las mantendremos y, si los datos nos indican lo contrario, pues corregiremos, porque, insisto, es desde el aplomo, no desde el dogma, desde donde venimos proponiendo y promulgando que gestionemos la velocidad. Concluyo con una reflexión al hilo de ciertos de los resultados de la encuesta que Ducit ha publicado y, sobre todo, de la nota de prensa que habéis generado. Es estupenda esa comparativa internacional que apunta como otros muchos países de nuestro entorno en vía de gran capacidad tienen, efectivamente, límites superiores a los nuestros en estos momentos, pocos de ellos con esta característica de inteligencia que acabo de apuntar. Me falta, de la nota de prensa, el mapa comparable que apunta de los países de nuestro entorno cuáles son las velocidades máximas en vía convencional. Y, al hilo de la decisión de la Dirección General de Tráfico, querría corroborar que somos uno de los pocos países donde la velocidad en la convencional está en los niveles altos que lo tenemos nosotros. Solo en el año 2013 murieron en España 940 personas por accidentes ocurridos en vía convencional. Entiendan, pues, nuestra prioridad de controlar la adecuada circulación en esos entornos en donde somos conscientes tenemos uno de los siguientes focos de atención a fin de llevar la sinestralidad de nuestro país a ese cero que todos perseguimos y anhelamos. Y no estaba en la encuesta porque aludíais a velocidades interurbanas pero no puedo concluir mi intervención sin apuntar el otro espacio físico en donde la reducción de las velocidades es también tan necesaria. Me refiero a la vía urbana donde también en el 2013 450 personas fallecieron. Paradójicamente, un indicador de la Estrategia de Seguridad Vial Nacional 2011-2020 que no hemos conseguido cumplir todavía como sociedad es el que habla de cero fallecidos en turismo en vía urbana. Pero al hilo de ese indicador permítanme comentar de los numerosos motociclistas, ciclomotoristas, ciclistas y los 250 peatones que mueren en el entorno urbano donde reducir las velocidades de circulación en numerosas de las vías a estas recomendaciones internacionales de velocidad máxima 30 serían, sin duda alguna, un paso fundamental y de resultados inmediatos en nuestro entorno. Desafortunadamente, la Dirección General de Tráfico no tiene la capacidad de hacer esa restricción en la zona urbana. Tienen que ser precisamente los tomadores de decisión municipales los que la realicen. Pero al hilo de una discusión acerca de los cambios, de los límites de velocidad y al hilo de las muchas y buenas cosas que se han dicho acerca de esos límites en interurbana, insisto, no puedo sino concluir con un pequeño recordatorio acerca de la información de la gestión de la velocidad también en zona urbana. Y dicho esto, concluyo, insisto, agradeciendo la organización del foro, la presencia de todos ustedes y aclarando o confirmando las dos cosas a la vez que desde la Dirección General de Tráfico estaremos siempre a su disposición para explicar en mayor detalle, si fuera necesario, cuáles son todas las medidas que con carácter inmediato estamos ya desarrollando y aplicando para esa gestión de la velocidad y cuáles tenemos intención de ir desplegando en meses y años venideros. Muchas gracias.